Llegamos a esta acción del 27 de diciembre, efectivamente yo soy uno de los participantes en ella, en un comando compuesto por 13 compañeros, y estábamos claros completamente, el Frente Sandinista estaba completamente claro que a la raíz de esa acción, Somoza iba a desatar la represión más brutal que podía desarrollar, como así sucedió. El general Omar Hayes Levens mantiene intacto en su memoria los detalles de la gran hazaña del Frente Sandinista con la toma de la casa de Chema Castillo hace 45 años, una gesta que muestra la determinación de lo que ha sido el FSLN a lo largo de su historia. El Frente desde que surge es una parte de nuestra sociedad, una representación del pueblo, de la vocación del pueblo, de esa necesidad del pueblo de liberarse de esa dictadura, y el Frente en lucha, muy clara, muy precisa, siguiendo prácticamente los mismos lineamientos, nada más que ubicado en otro contexto que tenía Sandino. La acto de determinación, la liberación, la no existencia de una mano extranjera que nos venga a indicar qué tenemos que hacer los nicaragüenses, y las posibilidades de desarrollarnos con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias fuerzas y medios, con nuestras propias fuerzas motrices de lo que es el pueblo de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense. El general Hayes Levens destaca el éxito alcanzado en 1974 por el comando Juan José Quesada. La publicación de dos manifiestos, dos comunicados de parte del Frente Sandinista, de parte del comando, pedido como primer lugar de la liberación de todos los compañeros que eran prisioneros, muchos de ellos con muchos años de estar en la cárcel, como era el caso del compañero presidente, comandante Daniel, de Jacinto, de Lenín, de Ali, que tenían muchos años de estar presos, y que Somoza hacía lo que quería en ese momento con la libertad de las personas, y mucho menos si estos eran sandinistas. También se le pidió en ese mismo que aumentara, cómo se ve el frente de esa época, que se le aumentara el salario a los rasos, que era una miseria, sin embargo, a los generales y a los coroneles y a los tenientes coroneles, pues estos tenían otro sistema de vida en el marco de la corrupción y de lo que ellos hacían y deshacían. Indudablemente una acción de este tipo trae un gran impacto. Yo por primera vez, yo fui estudiante y siempre estuve participando en manifestaciones, siempre viva al frente, siempre viva al frente, pero nunca tuve la oportunidad de ver en las calles de León, por lo menos, un combatiente armado con una bandera rovinero. Y ese día hubo la oportunidad de ver al frente sandinista, ahí en carne y hueso, y lo que no esperábamos nosotros era ver las cantidades de gente que estaban en las bocas calles vitoriando al frente y saludando, aquello era increíble. El general destaca la historia de lucha del FSLN, representando los intereses del pueblo por su libertad, soberanía, dignidad y autodeterminación. Entregaron su vida luchando, combatiendo con las armas en la mano para que Nicaragua fuera libre, sin tener en mente que Nicaragua iba a ser libre mañana o que ellos iban a ver la libertad. Simple y a la mente la convicción del sandinista, la disciplina del sandinista, la formación ideológica, la decisión, la representatividad de sentirse que un pueblo quiere liberarse, llevó a muchos nicaragüenses a participar bajo la bandera del frente en estos momentos de lucha. El general Hayes Leven explica cómo los enemigos y vendepatrias siempre han estado a lo largo de la historia de Nicaragua. El somocismo golpista que no pudo ni podrá con las conquistas del pueblo revolucionario. La existencia de estos que hoy se conocen y se llaman los puchos. Debo decir que hemos tenido también la existencia de estos que son traidores, que son personas que no ven en el nacional, en la sociedad, en Nicaragua, las posibilidades de desarrollarse, de ir para adelante, de querer un pueblo con una calidad de vida mejor cada día, de querer un pueblo que vaya desterrando la pobreza, de que vaya dejando atrás la pobreza extrema, como ha venido sucediendo en nuestra Nicaragua en estos últimos 12 años. Y más bien viendo intereses personales, intereses mezquinos y obedeciendo líneas del norte, de países de extranjeros, pensando que eso es lo que Nicaragua quiere. Nicaragua lo que quiere es el acto de determinación, su soberanía, el respeto a nosotros mismos, los nicaragüenses. Nicaragua quiere la paz, Nicaragua quiere la estabilidad, Nicaragua quiere seguridad, Nicaragua quiere certeza y quiere que sigamos, que continuemos por ese camino que hemos venido desarrollando. Lógico, siempre permanece ese común denominador que yo señalaba en la historia. Los que no están de acuerdo con el desarrollo, los que se han convertido hoy por hoy en puchos de la sociedad que no han podido ni podrán hacer o llevar a cabo lo que ellos quisieran. El general Hayes Levens también reafirmó el llamado a seguir trabajando unidos por la estabilidad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Buscando la estabilidad, ha buscado todo a conseguir la paz, ha buscado todo a conseguir el desarrollo, apoyando las políticas públicas que son de beneficio para la sociedad, para Nicaragua, para que efectivamente esos componentes de pobreza y de pobreza extrema que ya se han venido reduciendo se continúen reduciendo y que todos los nicaragüenses vayamos en la ruta de levantar el nivel de vida de la sociedad nicaragüense, que es la única forma de salir adelante, de lograr el desarrollo. En la medida en que todos vayamos juntos, todos nos apoyemos y que todos aquí en Nicaragua no esperemos que alguien nos venga a decir, ve, ahí está la solución. No, la solución la tenemos nosotros, los nicaragüenses. Juan Cortés, Multinoticias.